Devin, una inteligencia artificial que solo se iba a enfocar en hacer ingeniería de software, desarrollo, programación, etc. La verdad es que yo estaba entusiasmado, yo dije, no mames, voy a ser de los primeros en utilizar esa cosa, bro, y sacarle todo el provecho del mundo. Entre más trabajo me quite, mejor. Pero pues parece que, parece que no es tan así, que Devin no está tan chido como pareciera. Les voy a dejar leyendo este artículo. Por ejemplo, resulta que hay un señor, tiene su canalito y todo de YouTube, que fue frame por frame en el video de la presentación de Devin, checando imágenes, el codiguito que salía en los comandos y todo eso, y encontró cosas raras, que es de momento. Vamos a ver, vamos a escuchar un poquito. El mundo de la tecnología estaba entusiasmado con la afirmación de Cognition Labs de que su sistema de inteligencia artificial, artificial, Devin A.A., era el ingeniero de software pionero de su tipo. Aclamado por su potencial para revolucionar la industria, Devin A.A. se presentó como un pionero. Pero las recientes revelaciones de una convincente exposición de Internet of Bugs han arrojado una larga sombra de dudas sobre estas elevadas afirmaciones. Afirmaciones UBS Realidad Scott Wu, CEO de Cognition Labs, había defendido apasionadamente las habilidades de Devin, afirmando que podía operar a la par con los ingenieros de software humanos. Esta afirmación posicionó a Yavin A.A. no solo como una innovación tecnológica, sino como un reemplazo potencial para los trabajadores humanos en este campo altamente calificado. La premisa central parecía demasiado buena para ser verdad, y resulta que puede haberlo sido. Un análisis de video detallado publicado por Internet of Bugs muestra a Yavin A.A. luchando con tareas básicas en Uport, una popular plataforma de trabajo independiente donde se probó en condiciones del mundo real. Este rendimiento contradecía claramente las capacidades que se habían anunciado, mostrando a Devin incapaz de ejecutar tareas que estarían al alcance de un ingeniero de software humano competente. Las tareas, que iban desde simples correcciones de codificación hasta ejercicios de resolución de problemas más complejos, fueron mal manejadas por Devin, lo que generó preguntas sobre la utilidad práctica y la confiabilidad de la IA. Las implicaciones de estas revelaciones son significativas. Impulsan una reevaluación de la prisa por reemplazar el talento humano con IA en roles que exigen una intrincada resolución de problemas y un pensamiento creativo. Bueno, también hay que decir que en mi caso, güey, no van a poder reemplazar mi talento con inteligencia artificial, porque yo carezco de talento, entonces ahí yo ya tengo como la ventaja sobre la inteligencia artificial. Preocúpese la gente que tiene talento. Creativo. El video no solo expone la brecha entre la afirmación y la capacidad de Yavenea, sino que también sirve como una advertencia sobre la exageración que a menudo rodea a las tecnologías emergentes. A ver, desde el principio Devin estaba raro. Para empezar, güey, la página web de Devin. Loco, ¿qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Suena un poquito a... estamos echándole ganas, pero no tenemos ni una página web decente. ¿Qué es esto, bro? Son cuatro párrafos, cuatro elementos P y tres enlaces. Bueno, cinco enlaces. Hay redes sociales. Está muy raro este pedo. Yo siento que, sinceramente, ya recolectaron mi email y próximamente me van a estar llegando un montón de correos de raza que ni conozco. El desarrollo de la historia de Yavenea sirve como un recordatorio de la importancia del escepticismo y la investigación exhaustiva frente a las afirmaciones tecnológicas innovadoras. Si bien la IA continúa avanzando significativamente, el viaje está plagado de exageraciones y, a veces, tergiversaciones absolutas. Capaz que, en un mes, sacan una versión de Devin beta que descojona todo mundo y lo empezamos a usar desesperadamente. ¿Quién sabe? Pero, seamos sinceros, ahorita lo que parece más Devin es un scam. Te pasé al Discord el tuit del chico que hizo... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice... Entonces, la gente pregunta sobre una ejecución de Devin de un trabajo de Uport. Soy el chico del video. La principal crítica fue que no transcribí el mensaje palabra por palabra, lo cual, mirando hacia atrás en la captura de pantalla, es exacto. Estaba pensando que, dado que Devin ya se ejecuta dentro de una instancia EC2, intentaría que hiciera el trabajo directamente en lugar de escribir. Instrucciones. También hicimos que Devin completara otros trabajos de Uport, pero definitivamente comete errores o falla a menudo. Creemos que toda tecnología nueva debería enfrentarse a escrutinio y rigor. Mucha gente ha tenido la oportunidad de utilizar Devin por sí mismo si a continuación se muestran algunos ejemplos que incluyen tanto éxitos como fracasos. Oh, entonces sí hay gente probando. Bueno, hay gente interesante que según eso sí ha probado Devin. También hemos brindado acceso a más personas para que proben Devin y estamos emocionados de abrirlo aún más. Estamos trabajando duro para mejorar, por lo que apreciamos todas las preguntas y críticas, especialmente de nuestros usuarios y clientes. Gracias y por favor sigan enviando comentarios. Pues el mensaje está muy buena onda, como que lo supo reaccionar bien ante el hate y las críticas. O el güey sabe manejar muy bien estas situaciones y nos la está aplicando para entonces luego metérnosla completamente. O sí están trabajando duro y por eso su página web les vale tres rebanadas de reverenda corneta. Estoy impresionado por Devin. Mírame usándolo durante 27 minutos, es como un comercial. Vuelvo a lo mismo, me resguardo hasta que salga una versión beta. Mira el video subtitulado automáticamente, simplemente está trucado ese video. Tal vez Devin con tiempo sea mejor, pero hay muchas startups vendiendo humo para captar inversiones. Dice, es lento, probablemente ridículamente caro, limitado a una ventana de 24 horas. Es horrible en diseño y sorprendentemente malo en operaciones de Git. Todo esto es cierto y se está trabajando en... Es que como que es imposible que el compita este, el Walden, se caiga mal. Responde bien y es como... Sí güey, somos una basura, pero estamos trabajando para no serlo.